La Secretaría de la Defensa Nacional sorprendió gratamente a los neolaredenses al mostrar su faceta artística. Con un programa majestuoso y ejecutando música de todo tipo, la Orquesta Sinfónica de la Sedena deleitó al público con su música en el evento que se llevó a cabo en el Teatro Principal del Centro Cultural. Nuestro espectáculo está integrado con música de diferentes géneros, música de diferentes países. Traemos una verdadera revista musical, un poco de todo, traemos para todos los gustos y esperamos contar con su asistencia. Nosotros estamos muy contentos, más del recibimiento tan cálido por parte de la gente de que siempre venimos y la gente es muy, muy cálida con nosotros y pues qué orgullo, ¿no? Y más como uno viene representando a las Fuerzas Armadas. Para Líder TV, Pavel Morfin.